Este panfleto que ayer circuló en varios sectores de Barranca Bermeja ha generado temor entre las comunidades. El documento ilegal habla de una supuesta limpieza social, principalmente en los barrios de la Comuna 4, donde amenazan de muerte con hombres a algunos jóvenes de la zona. Dentro de este mismo aseguran que no tendrán compasión con nadie y no responderán, ya que su objetivo es acabar con las personas consumidoras de drogas y aquellas que han venido cometiendo algunos delitos. Frente a este hecho, el Departamento de Policía se pronunció asegurando que se encuentran investigando la procedencia de este documento. Nosotros tuvimos conocimiento de la existencia de este panfleto hasta el día de hoy. En este momento se está desplegando nuestra inteligencia y estamos realizando algunas actividades de policía judicial para verificar la veracidad del panfleto. Lo que le pedimos a la comunidad es que no sigan replegando esta información. Obviamente esto puede generar temor en la ciudadanía. Nosotros como Policía Nacional y el resto de las autoridades de nuestro Ejército Nacional, que también está en este municipio, pues estamos garantizando nuestra presencia en todo el casco urbano y rural de aquí del municipio de Barranca Bermeja. La gráfica de este panfleto, aunque no se menciona qué grupo o personas pudieron haberlo realizado, sí son explícitas, lo que tiene con temor a las comunidades. Por su parte, el Coronel de la Policía hizo un llamado para que este tipo de hechos no generen intranquilidad en la comunidad y se han prestado a seguir adelantando controles en los diferentes sectores de Barranca Bermeja. Generalmente lo que se busca es eso, buscar atemorizar a algunas personas que pueden tener algunos problemas de convivencia o algunos delitos, como especialmente el consumo de estupefacientes. Pero pues obviamente nosotros estamos investigando, estamos investigando para dar con el paradero de los responsables y poder darle un parte de tranquilidad a la comunidad. Por el momento no se conoce la veracidad de este panfleto y las autoridades investigan la procedencia del mismo.